Bueno, 11 y 20 de la mañana seguimos en esta segunda mañana, vaya la redundancia, con invitado, con Nicolás Pedraza. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien. En las horas previas al estreno de una obra con todo lo que se implica, ¿no? Sí, un poco desquiciado, pero bien, bien, bien. Dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede demostrar también. Sí. La vida es eso que pasa mientras un pollo se cocina, es el singular nombre de esta obra. Sí. Dramaturgia local, producción 100% local. Totalmente. La ha escribido Eugenio Grossi. Sí. Le dije, no puede ser un poco más corto el título, y me dijo que no. Se lo quise cortar, pero no. Entonces, listo. Perfecto. Es así. Es simpático. Sí. Y cuanto menos llamativo. Llamativo. Llamativo, llamativo. En un momento pareció largo, insoportable, pero después cuando lo empezás a decir muchas veces... Cuando te acordás, digamos, la frase... Y ya, cuando te empiezan a preguntar cómo se llama, y se llama así, y lo empezás a creer. No, no, pero yo hago chistes con él, con eso, porque, bueno, da para eso. Da, obviamente. Y desde el título uno se imagina una comedia. No tengo ni idea, porque estábamos charlando, ni te pregunté qué tenía la obra. ¿Pero uno se imagina algo vinculado a una comedia? O no, no sé. Tiene tintes. Entre un pollo se cocina, puede pasar una hora y media, dos horas, no sé, depende, ¿no? Una hora, en este caso. Bien. Una hora, que es lo que dura la obra. Y tiene tintes de comedia. No es una comedia, es sopilante, pero porque también toca temas actuales, no pesados, pero de relaciones entre una pareja, entre padre e hija, entre amigos. Entonces, bueno, ronda también un poco lo dramático, pero sí tiene tintes de comedia. Bien. ¿Cómo fue el acercamiento al texto? Bueno, decir, bueno, vamos a encarar esta obra, vamos a hacerla. ¿Es tu primera experiencia como director también? Claro, vino Eugenio un día y me dijo, quiero que dirijas una obra, y yo le dije que no. Así, rotundamente. De ninguna manera. De ninguna manera, porque no, porque qué sé yo, si bien he actuado, estoy en el profesorado, todo, pero ya dirigir es como otra cosa más que uno nunca se siente, yo no me siento preparado. Y me insistió, me insistió, me insistió, me insistió, y bueno, le dije, bueno, me ganó un poco por cansancio. No por la obra, sino por una cuestión de no creer que fuera. Como que no tenías resuelto dar ese paso vos. Claro, claro. Por lo menos en ese momento. Claro. Pero después, bueno, empezamos a trabajar, el elenco ya lo tenía él. Ah, bien. Ya lo tenía. Empezamos a trabajar y acá estamos. Bueno, estamos a horas del estreno que es esta noche, va a haber funciones todo el fin de semana en Espacio Runciman. Exactamente, a las nueve y media. Bien. Se acercan directamente. Sí, las entradas anticipadas las puede comprar cualquiera del elenco. Bien. Y si no hay en Puerta, creo que salen 1500. Bien. Y jubilados y estudiantes, 900. Perfecto. Bueno, el elenco, que nombralo obviamente. El elenco son, bueno, El Pistrito, Juan Alí, Dayana Roncati, Alexandra Sea y Dayana Vivas. Bien. Todos también de Venado Tuerto. Todos de Venado. Ah, y está en la asistencia de dirección Eva Carruevo. Bien. Que un poco es la que se encarga del vestuario, de cosas de asistencia. Bien, de cosas importantes para que todos. De cosas necesarias. Sí. Che, me falta esto, bueno, yo voy. Sí, sí, fundamental. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Fue un proceso largo llegar a este estreno? Fue largo porque nos agarró, no me gusta mucho hablar de la pandemia, pero bueno, nos agarró al medio. Tuvimos también que cambiar. Habíamos empezado ensayando en un lugar, después empezamos a ensayar en otro. Ensayamos en mi casa, en el estudio de Susana Ocio también. O sea, anduvimos por todo, al cual agradecemos. Donde se podía. Donde se podía. Pero la idea era esto, de no cortar los ensayos. Porque bueno, vos sabés cómo pasa esto de que por ahí si dilatás mucho algo, por ahí como que se empiezan a perder las ganas. Se va a decir, se va a dar el proyecto. Claro, exacto. Entonces, me parece que es un montón que hayamos conservado el grupo después de tanto tiempo. Pero bueno, ensayamos en mi casa también. En todos lados. Y en marzo creo que empezamos a ensayar en Espacio Runciman. Al cual agradecemos también a Vivi Vichemini. Y de ahí estrenamos. Y la idea es seguir ensayando. Por ahora este estreno. Este fin de semana, estas tres funciones. Exactamente. Pero va a tener más vida, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque primero porque particularmente considero que es muchísimo laburo. No solo este, sino todas las producciones. Como para que se hagan tres veces. Sí, sí. Estamos hablando que empezaron en la pandemia, o sea, hace por lo menos un par de años. Claro, claro. Y yo considero que sí, que una vez que se tiene algo, que hay que explotarlo y hay que hacer experiencias. Porque algo que nos decía el Nieto y Martínez es esto de que la obra va creciendo después de las 20 funciones. Eso te iba a decir, ¿no? Que la obra, digamos, se estrena ahora, pero como que sigue teniendo vida, ¿no? Sigue moldeándose un poco. Claro, es que... Perdón. Es que como que arranca otro proceso. Porque ellos ya tienen ese complemento que les falta, que es el público. Entonces, ahora como que se pone muchísimo, muchísimo más interesante. Y también tarea de uno hacerla crecer también. Claro. E ir ofreciendo otras cosas. Sí, hasta las reacciones del público también, ¿no? Son un poco las que te van marcando a veces por dónde va la cosa. Al no estar... O sea, está claro que es una obra que tiene tintes de comedia, pero por ahí genera esto de incomodidad con algunas cosas que está bueno que se produzca. A mí me gusta. De que no sabes si me río, si no me río. Pero bueno, en algún punto te ves identificado y te causa gracia o no, o en ese momento sí o no. No, qué sé yo. Habla de temas muy, muy, muy actuales. O sea, lo que te decía antes, también el amor, el amor en diferentes edades. Y bueno, eso. Bueno, eso. ¿Qué se puede contar a la hora? ¿Estás contando así con cosas muy sueltas? Todo lo que se... Sin spoilear y sin... Bueno, termina que se mueren todos. Es una escena... En definitiva, digamos... A ver, más allá le voy a contar ahora que no te quiero interrumpir. Ya que arrancaste a contar, te corto. Nada, digo, pero cuando se acercó Eugenio con el texto, digamos, el texto te habrá parecido lo suficientemente interesante como para decirle, bueno, sí, dale como para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. También con Eugenio hubo esto de la particularidad, que tenemos una relación a la cual yo le puedo decir, che, no me da esto. Claro. O no es que no estoy de acuerdo, sino que una vez que uno empieza a trabajar por ahí con los actores, por ahí o le ofrecen otra cosa, entonces uno como que va moldeando. Y me dijo, la obra es de ustedes. Claro. Sí, que aparte, bueno, vos tenés mucha experiencia como actor, bastante, pero ¿cuántos años? Digo, el rol del director también pasa por ese lado, por agarrar la obra y tirarla un poco para el lado que le cierra, digamos. Claro, sí, sí, sí. Inclusive en función también de los intérpretes que tenga, ¿no? Total, sí, 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 tal cual. Por eso hubo eso de esa ida y vuelta con Eugenio, de ir diciéndole, mirá, esto me parece tal cosa. O sea, después hubo un tiempo en el cual no hablamos, ponele, y después la volvió a ver y me dijo que viva otra obra. Para bien. Bueno, bien. Pero bueno, pero otra obra en el sentido de que o desaparecieron cosas o aparecieron cosas que resultaron interesantes. Pero bueno, él nos dice que está conforme. Bueno, está bien. Ese es el problema de trabajar con un autor, no solamente vivo, porque bueno, ahora hace cuatro siglos. No te pueden decir nada. No, no, claro. Si no le gusta que se joda. No solamente eso, sino cercano encima. Claro, claro. Porque de última vez es un autor que vive lejos también, no pasa nada. De última. No le gusta. No, ya está, ya fue. Acá te lo encontré en la calle. Claro, claro. Pero es muy gracioso porque venía a los primeros ensayos y decía, fíjate que ahí hay una coma. Hermoso, o sea, es genial. Es genial porque te metés en todo esto de qué está pensando el tipo cuando lo escribe. Sí, claro. Entonces, bueno, estuvo bueno esa parte también. Pero después se fue. Y ahí metiste mano. Bueno, contabas. ¿Es una cena? Es una cena que prepara el personaje de Ana, que interpreta Diana Roncati, en el cual ella tiene que dar alguna noticia. Es una cena que está preparada para, bueno, para el marido y para dos de sus amigas, sus dos mejores amigas. Bueno, cae el marido. Tienen una primera discusión ahí. El marido fue muy futbolero. Ahí te vas a sentir identificado. Mirá, puede ser, sí. Hincha de boca. No, ahí no. Pero porque es Eugenio, ¿viste? Eugenio lo tenía que hacer hincha de boca. Está bien. Pero bueno, los colores más o menos. Sí, sí, nada más. Lo único. Después cae el padre, inesperadamente, también con diferentes objetivos. Y después caen las amigas y toda esa noche que ella había planeado se termina desvirtuando y pasan un montón de cosas y situaciones que un poco retrotraen a la vida anterior de los personajes. Bien. ¿No? Al pasado, no tan lejano, a dolores, a rencores, a envidias y todo ese tipo de cosas, a desengaños. Entonces, pasa todo eso mientras el pollo se cocina. Mientras el pollo se cocina. Muy bien. Bueno, interesante. La vendiste bien, por lo menos. Bueno, me alegro. Me alegro. Si yo no la vendo bien, estamos en problemas. A veces, no, bueno, no se puede contar mucho. No, no, pero bueno, tampoco. Algo tenemos que contar. Sí, sí, obvio, obvio que sí. Pero bueno, eso. Es un grupo independiente. Se armó, digamos, este grupo que no pertenece a ningún espacio, a ningún grupo puntual, sino que gente que se fue convocando de distintos ámbitos. El elenco lo tenía concertado de Eugenio. Sí, el personaje que hacía Eva dejó de ser el personaje. O sea, se bajó. Bien. Quisimos que esté con nosotros porque todavía le interesaba, pero por una cuestión de tiempos. No podía coordinar los tiempos de los ensayos. Porque también es cierto esto, que todos tenemos un montón de cosas. Sí, sí. El otro trabajo. Entonces, bueno, por ahí se complicaba eso. Y se le propuso esto de seguir desde el rol de asistente de dirección, de historista y de cosas que fueran surgiendo. Así que se quedó. Y ahí sí yo hablé con Alexandra Sea, que se sumó y se incorporó re bien al grupo. De hecho, sumó un montón. Alec tiene mucha experiencia también en el teatro. Así que, pero sí, es independiente. Es independiente. Ya te digo, habíamos empezado en un lugar, seguimos. Se estrena en Espacio Rúz y van ahora, puede pasar por otras salas. Claro. Exacto. Sí, 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 tal cual. De hecho, es la idea. Bien. Es la idea con esta obra. Y la idea sí es también generar un grupo de personas que sigamos haciendo esto. Bien. Que hoy pueden ser ellos, mañana también y pueden venir más. Pero estar continuamente laburando. Que no sea algo esporádico. Che, nos juntamos a hacer una obra. Sí, la hicimos y después. No te vi más. No, sino que darle una continuidad. Bueno, y en un lindo momento, como siempre, para el teatro benedense, me parece que siempre hay mucha producción. Sí. Están apareciendo obras nuevas y autores locales también. Sí, tal cual, tal cual. Está buenísimo eso. Está buenísimo. Porque todo el tiempo tenés cosas. Sí, estaría bueno esto de que la gente vaya al teatro. Sí, eso. Sí, que va, pero bueno. Que va, pero hay que empujarla. Claro, claro. Pero bueno, pasa en general también. Sí. Pasa bastante en general. Pero hay muchísimas cosas. Vos te metés en una página y ves un montón de eventos y no te puede no interesar alguno de esos. Claro, sí, totalmente. Y eso es lo que a mí me gusta. Ni hablar. Bueno, la vida, tengo que leer el título porque es muy largo. La vida es eso que pasa mientras se cocina un pollo. Mientras un pollo se cocina. A nosotros también. De hecho, la gráfica la había hecho mal. El pollo se cocina. Bueno, está mal. Pusimos mal el gráfico. No pasa nada. Yo le digo al chico, va a terminar siendo la obra del pollo. La obra del pollo. Ya lo sabemos. Che, ¿fuiste a ver la obra del pollo? Sí. No vayas. O andá. Qué sé yo. ¿Cómo es? De hecho, la gráfica la había hecho mal. Ah, bien. Porque yo había puesto... Se perdieron escribiendo el nombre. Sí. La vida es lo que pasa. Y me dice Uge, che, la vida es eso que pasa. Y yo no te puedo decir qué le dije porque estamos al aire. Pero bueno, le dije, va a sonar como que estoy enojado, pero no estoy enojado. Pero explícame. La diferencia. La diferencia a una semana. Claro. Pero bueno, no. Así que hubo tiempo y la cambiamos. Bien. Eso se respetó. El nombre se respetó. El nombre se respetó. Se respetó. Bien, muy bien. Bueno, entonces la vida es eso que pasa mientras un pollo se cocina. Eso mismo. Ahí está. Ahí lo dije bien. Hoy 21 a 30. Mañana y pasado. Los tres días al mismo horario. Bien. En el espacio Runciman. Quizá hay calle Runciman. Entre Sarmiento y Garibaldi. Y Garibaldi. Ahí está. Se acercan. Compran en el momento. O bien hablan con cualquiera de ustedes. Con cualquiera de nosotros. andando flyer por todos lados dando vueltas para las anticipadas. 1200 anticipadas. 900 jubilados y estudiantes. Y 1500 ahí en puerta. Excelente. Nico, éxitos. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. Felicitaciones por el laburo. Bueno, y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Por eso estamos. Gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias.